El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, con la finalidad de procurar la estabilidad de las finanzas públicas y generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el desarrollo social, autorizó diversos estímulos fiscales que entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2019. La Secretaría de Finanzas y Planeación, Sefi Plath, cuya titular es Johanet, Sorres Muñoz, informó que estos descuentos van desde el 20 hasta el 100% sobre el pago de diversos impuestos y derechos para que la gente tenga más y mejores oportunidades de apoyo para su economía. Carlos Joaquín expresó que el tener claro qué hacer para que la economía crezca y se genere de manera acelerada no es suficiente, por ello, ha tomado medidas que se reflejan en el bolsillo de las personas como estos estímulos fiscales. Precisó, que seguiremos siendo cuidadosos y escrupulosos en el manejo del dinero público y no toleraremos que nadie cometa nuevos abusos como los que sufrimos en el pasado. Por su parte, Torres Muñoz explicó que uno de los subsidios en el que los ciudadanos tendrán mayores beneficios es el programa Tenencia Cero, donde se otorga el 100% del subsidio a los contribuyentes que se encuentran al corriente con sus obligaciones fiscales. A las personas que tienen retrasos también se les está dando apoyo para ponerse al corriente, dependiendo del periodo o vigencia, otorgándoles desde el 40 hasta el 50% de subsidio. Moneybag, Moneybag, Empezamos el 2019 con Grandes Noticias para ti. Te presentamos algunos de los... En el 2019, uno de los subsidios con mayor demanda de la población son las licencias de conducir, por lo que se mantiene el 50% de descuento en la expedición. Este descuento será aplicado directamente en el sistema de recaudación para quienes son residentes en el municipio de Ozón P. Blanco y estará vigente hasta el 30 de junio del presente año, puntualizó la titular de la SEFI Plan. En materia de las licencias de bebidas alcohólicas, los subsidios varían en un 20% para personas físicas que no se encuentren inscritos al régimen de incorporación fiscal, RIF, así como para las personas morales afiliadas a una asociación. En caso de que sí estén incorporados al RIF, se les otorgará un 30% y, si también están inscritos a una asociación, se les concederá un 20% más. Con información de QRO.gov anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!